En la plataforma hemos tenido ya la identificación de jóvenes, ya teníamos el resultado uno, que era la identificación de jóvenes, tanto de Rurrenavaque como de San Buenaventura, y en el resultado cuatro hemos tenido, bueno, lo que me preguntas, en la plataforma hemos tenido ya, más que unir la plataforma, no hemos logrado hacer la plataforma de la juventud como tal, pero sí se ha logrado la identificación de los jóvenes, tanto de Rurrenavaque como de San Buenaventura, las características, los perfiles que se estaban buscando, sí se ha logrado. En cuanto al resultado cuatro, se han logrado ya más de un 50, si no más de un 70% ya de los talleres que se tenían que dar y de las reuniones que se tenían que dar, porque fuera de lo que son los talleres de trato y tráfico, la coordinación con estas instituciones que ya te he mencionado, hemos logrado la formación de mesas técnicas, tanto en Rurrenavaque como en San Buenaventura. En la mesa técnica de cada uno de los municipios consiste en tener jóvenes que puedan inspirar y que puedan hacer proyectos, que puedan llegar a ser de alguna manera, y que puedan llegar a ser una plataforma dentro de los GAMS, dentro de las alcaldías, que puedan hacerse escuchar y que puedan proponer políticas de cambio y que puedan lograr cambios dentro de lo que el Consejo, la emisión de leyes, el hecho de que puedan el Consejo o la MAE poder sacar leyes en cuanto a la formación de jóvenes, en cuanto a la formación de medio ambiente, en cuanto a la formación de turismo. Yo espero que el proyecto realmente continúe y pueda lograrse una plataforma en cuanto a San Buenaventura, porque tenemos muchísima juventud que tiene la capacidad de ser preparada para llegar a cualquier plataforma a nivel nacional, que tiene la capacidad de estar en cualquier ámbito social y político, si es necesario, y tiene la capacidad de pelear por un turismo sostenible y responsable a la cabeza de juventudes.